Daniela, Luis Miguel, esta historia que hoy escriben con letras de oro tuvo su primera página cuando aquel primer contacto cuando de aquel primer contacto a lo mejor no programado, inocente como lo hemos platicado tantas veces trivial, sin ninguna intención, surgió una primera relación entre ustedes luego una inquietud, luego una curiosidad, luego un interés luego una amistad más profunda, más cercana, que desembocó todo en un amor más fino, más selecto luego viene el obviazgo y está teniendo ahora ese lugar, esa página, escribiéndose con letras de oro el momento en que Dios nuestro Señor, juntamente con ustedes, va a hacer este pacto tan profundo y tan maravilloso y ahora después de varios años de haberse conocido, de prueba, de crecimiento y por qué no, de maduración llegan al altar para que Dios nuestro Señor en su iglesia selle su amor con una alianza sacramental y con un pacto divino como también lo hemos platicado tantas veces de hoy en adelante ya no serán dos sino que serán una sola cosa ¡Gracias! 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 Cometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida y con la ayuda de Dios llevarte al cielo.